Parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Bueno, parceritos, está súper hiper mega perdido, la verdad, de Soba. De YouTube, de todo lado, chicos, con mucho trabajo, pero bueno, acá estamos, chicos. Nuevamente a traerle todas las noticias de Soba, chicos. Y pues, bueno, nuevo personaje, chicos, en el juego. Está muy, pero muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Pensé que me lo iban a regalar, pero no. Me tocará hacer evento, chicos, para ir por este nuevo personaje que se llama Falle. Que, bueno, primeras impresiones, creo que va a ser un buen personaje. Como siempre creemos todos los nuevos personajes de Soba. La verdad, pues bueno, no me gusta mucho ese aspecto. Pero se ve que es un buen personaje. Es un pulpo, se llama Falle. Como les digo, chicos, no me lo han dado, no me lo han dado. Porque yo creo que por lo que he tenido olvidado totalmente el juego. Pero bueno, no importa, vamos a hacer evento, vamos a hacer evento para ir a reclamar este nuevo personaje. Que la verdad, bueno, pues completa la colección. Ya creo que son 30 personajes de Soba. Así que eso me gusta mucho. Y bueno, sí, Falle sería el personaje número 30, chicos. Y pues bueno, es el único que no tengo. Hay una súper oferta que si compramos a Falle podemos ganar 8 cajas de oro, 88 fichas, 888 gemas, 82,888 monedas. Así que bueno, vamos a ver si se puede hacerlo. Y si no, pues hacer evento para hacerlo. Primeras impresiones, chicos, de algo que he visto en YouTube. Es que, bueno, tiene escopeta, tiene bomba, tiene lanza. Y pues como que al parecer tiene otra lanza. Como una cuarta arma adicional. O sea, que es un personaje que tenía 4 armas. También vi que lanza como un veneno. Un veneno que deja como ciego a sus oponentes. Así que bueno, eso está genial. Está genial el personaje, vamos a ver. Al parecer también tiene muy buena vida. Y pues bueno, creemos que este personaje tendrá mucho éxito. Así que como les digo, parceritos, con los miembros del canal. Que también los tengo súper olvidados. Vamos a hacer evento. Vamos a ir por este personaje. Así que bueno, pues ya saben. Esta noche los espero a los miembros del canal. Vamos a jugar duro. Vamos a hacer evento. Porque pues bueno, quiero este personaje. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y eso no me lo ha enviado. Así que vamos con todo, parceritos. Vuelve todo el canal. Vuelve a la normalidad, chicos. Espero me hayan esperado, por favor. Y me perdonen por todo esto. La verdad, estaba súper, hiper, mega ocupado. Así que parceritos, muy pendientes al canal. Que vamos con toda nueva menterito. Parceritos, los quiero a todos. Un abrazo. Y bueno, espero que vayan por Fallet. Igual como voy yo por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!